Cápsula informativa FER ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER Federal, Estatal y Regional Iniciamos A todos, muchísimas gracias En el caso propio, a los que venimos hoy Quiero decirle a su empresa de esta sección electoral Gracias a los legalistas, a los promotores, a los voluntarios A los que fueron a cuidar los votos en las casillas Muchísimas gracias por regalarle su confianza, su tiempo, su paciencia Y que hayamos juntos logrado esta travesía que se vea complicado Más no imposible, porque hoy dimos nuestra una vez más De que cuando el pueblo se organice Y que cuando el pueblo tiene en su corazón algo positivo Salen resultados como lo que pasó en Cosaño El pasado 12 de junio En donde el Partido Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México A través de Oscar Paula y todo un equipo de trabajo Salimos vencedores en la zona Lo dijimos en campaña, visitando a las comunidades Que regresaríamos después del proceso electoral Que se celebró el pasado 12 de junio Y bueno, pues hemos iniciado el recorrido, las visitas A las secciones electorales del municipio de Cuechala Nuestro gran municipio Y ahora tocó turno de visitar en la cabecera auxiliar de San Andrés Cicuilán También en la sección electoral de Pepexta Nos reciben la gente muy contenta, muy feliz De todo este gran proceso electoral que se vivió Han transcurrido técnicamente 7, 8 días De haber celebrado el cómputo suplatorio en la ciudad de Puebla Donde se hizo el reconteo de voto por voto También quiero hacer de manifiesto, esto fue sumamente importante Porque no puede uno hablar de un proceso ilegítimo Cuando estuvimos todos en la misma condición De poder recontar, revalidar los votos Que los coxatecos de manera libre Y a través de una fiesta democrática celebrada El pasado 12 de junio se realizó Y bueno, pues en esa parte Solamente ratificar mi reconocimiento Al Instituto Electoral del Estado Al Consejo Municipal indudablemente Realizaron una labor importante Y bueno, pues sobre todo a todos los coxatecos Me parece que fueron más de 24 mil coxatecos Los que a través de su participación Hicieron posible la celebración de lo que fue la jornada electoral Y eso también pasa a la historia de Cuestal Han nacido uno de los procesos electorales Donde mayor participación ciudadana se ha tenido Y también eso marca justamente el tamaño de compromiso que viene Evidentemente tenemos que salir con todo Tenemos que planear muy a tiempo Y eso también nos ha servido justamente Estos espacios de recorrido De seguir escuchando Lo que los ciudadanos tienen de preocupación No solamente en acción de su gente Sino también en materia de obra En materia de seguridad Que es un tema evidentemente importante Que va a estar atendido en el próximo gobierno A través de la administración que voy a presidir Y bueno, pues los tantos y sin fin Número de acciones y de obligaciones Que por ley tiene el gobierno municipal que atender Y son de las tareas que ya estamos haciendo También a través de estos espacios de la... Vamos a estar en San Miguel Sanacapa En la cabecera De ahí vamos a ir a Yosinapa El pasado domingo próximo Estaremos en Tepecita, en Reyes Toc Vamos a hacer una serie de foros De encuentros en la cabecera municipal Para tener ahí un acercamiento importante Con todos los sectores Y también escucharlos Es importante su participación Su contribución Para poder complementar Lo que va a ser el plan de desarrollo municipal Y pues antes reitero De iniciar gobierno Pues queremos tener todo listo Para aprovechar justamente Esos más de mil días que van a ser de gobierno Y consolidarlos para venir Quienes han personalizado las cosas Yo les extiendo Mi brazo Como les he dicho siempre Les mando un saludo Un abrazo A los opositores Que tienen una concepción Distinta a la visión de gobierno Que yo tengo Decirles que no equivoquemos Que el gran enemigo Es el retago que existe En Cuesala No es Oscar Paula No es el equipo de Oscar Paula Y que no equivoquen Digo, si alguien tiene Un asunto personal Personal que yo hago memoria Y no le debo nada A nadie más que a Dios Que le debo muchísimo Bueno, yo tengo mi domicilio en Yohalich Ahí me pueden buscar Tienen mi número Casi es público Si alguien tiene un asunto Evidentemente personal Que no solo dialogamos Lo platicamos Lo resolvemos Pero que no equivoquen El tema de la política Es transitorio Esos espacios Son del pueblo No son ni siquiera Personales Y a ellos Quienes Son hasta agresivos En sus comentarios Todo mi respeto Todo mi cariño Estamos en México Es un país Afortunadamente Venuto a Dios libre Y pueden expresarse Pero que no lleven Más allá De los personal temas Que son de Cuesala Los temas de Cuesala Son de todos Y pues desde luego Quienes Tienen opiniones positivas Seguramente me conocen Porque también Uno de los temas Que quienes me ejercican Es que no me conocen No saben De mi manera de pensar De mi manera de ver El espacio Y el entorno De nuestros pueblos Tengo probablemente Un pecado No haber nacido En el centro de Cuesala Y creo que es un gran pecado Que muchos lo califican malo Creo que bendito Dios Nací donde nací Pero yo quiero mucho A la gente de la cabecera Quiero mucho A los de Las zonas dentro A los empresarios A los prestados de servicio Que guardo un gran cariño Todos somos Cuesaltecos Y quiero mucho A mis pueblos A las comunidades Que con ellos Hemos compartido Muchos años De experiencia Y de servicio Un llamado A la solidaridad El objetivo De este gobierno Es Cuesala Y lo vamos a llevar De veras En niveles importantes Hemos estado ya Cabildeando Justamente Que vamos a hacer juntos Y el gobernador electo A quien le mando Un saludo Desde Cepesta Aquí hubo Muchos votos verdes Para nuestro amigo Alejandro Alme También el próximo gobernador Él ha extendido Su brazo Ha hecho de manifiesto Su compromiso Con todo Cuesalan Y desde luego Que me dice Senor También mi agradecimiento A nuestra próxima Presidenta de la República Claudia Sheinbaum A la doctora Que veo Desde los medios Ha estado conformando Un extraordinario gabinete Que le va a ir bien a México Y estoy seguro Que en ese Le va a ir bien a México Le va a ir muy bien acotado Esta cápsula de informativa FER Federal, estatal y regional